¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video Cocinando con Mami. El día de hoy, preciosa, ¿qué les vas a preparar a todos tus gorditos? Hoy les voy a preparar un cóctel de carnes frías a mi estilo. Acompáñenme, o ceviche, como quieran ustedes llamarle. Acompáñenme, chicas. Comencemos. Para mi cóctel de carnes frías o ceviche, como le quieran llamar, yo voy a necesitar tres cuartos de salchicha, de la que gusten. Tres cuartos de jamón, también de la que ustedes gusten, botanero. Voy a necesitar poquito tapatío, voy a necesitar poquita cápsula, voy a necesitar cilantro, tres limones, salsa inglesa, salsa magui, pimienta, sal, cuatro jitomates, una cebolla morada, una blanca y dos chilitos serranos. Miren, acompáñenme a prepararlo. Vamos a empezar con las salchichas preciosas. Ustedes píquenlas como ustedes quieran, ¿eh? Yo nada más las pico así. Ustedes las pueden hacer como ustedes quieran, chicas. No me gustan tan chiquitas, ni tampoco tan delgaditas. Como ustedes quieran. ¿Vieron qué rico sabe? De verdad, prueben, o lo pueden usar como comida, comérselo como comida, como botana, como ustedes gusten, pero está súper delicioso. Es una receta de abuelita. Esta receta siempre la hacía mi tía Lupina. Que en paz descanse, chicas, siempre, siempre. Y vieran cómo nos gusta este. Casi no lo hago, pero cuando lo hago, no, chicas, está súper delicioso. De verdad, háganlo. Bueno, pues aquí ya tenemos la salchicha ya picadita. Yo así la pico. Ustedes píquenla como quieran, chulas. Aquí ya tenemos el jamoncito botanero. Miren, vamos a empezar con ellos. Igualmente, yo los parto en pedacitos, chulas. Ustedes, como les vuelvo a repetir, pueden hacerlo como ustedes quieran, de la marca que ustedes quieran utilizar. Pero eso sí les aseguro, ¿eh? Les da un toque tan rico el jamón y la salchicha a este coctel o ceviche, como ustedes lo quieran llamar chulas. Miren, así es como yo. Este es el estilo del que yo los pico. Ustedes pueden hacerlos como ustedes gusten y quieran. Pero no se van a arrepentir. Pueden hacer una convivencia así con sus familiares, amigos. Y esto lo pueden utilizar como comida o como botana. Vamos a empezar a batir esto para que se integre con esto. Esta es como una cajita chiquita de cápsula, ¿eh? Porque ya está empezada. Es como una de estas chiquitas, chicas. Vamos a exprimir tres limoncitos aquí. Los limones casi no tienen jugo, chicas. Vamos a agregar un poquito de este tapatío. Un poquito nomás. Vamos a agregar unos dos chilitos chipotle. Voy a agregar un poquito jugo Maggi. Voy a agregar poquita salsa inglesa. Voy a agregar un puñito de cilantro. Poquita pimienta. Y vamos a pasar a molerlo, chicas. Poquita sal, se me olvidaba. Muy poquita. Miren. Muy poquita. Ahora sí, vamos a pasar ahora a molerlo. Aquí quedó el molidito de todo lo que yo agregué. Vamos a agregarlo para que se vaya, este, como marinando para poder picar lo que es las verduritas. ¿Vieron qué rico huele? Ay, delicioso. Vamos a pasar ahora con las verduras, chicas. Pues vamos a pasar a picar el jitomate, la cebolla, el chile verde, el cilantro. Para acabar de preparar nuestro cóctel o ceviche, como ustedes gusten. Pues aquí ya está picadita toda la verdura, el chile verde, el cilantro, la cebolla morada, la cebolla blanca y el jitomate. Ahora vamos a incorporar todo para que esté lista para comérnosla con una tostadita, unas galletas saladas, con lo que ustedes gusten. Está fácil, se ve sencilla, pero está muy rica. Muy, muy rica. Y disculpen los picados porque no pico muy fino. Pero está bien delicioso, chicas, en verdad. Pues así fue como quedó ya mi cóctel o ceviche, como le quieran llamar, de carnes frías. Está súper deliciosa, sencilla, pero súper rica. Prepárenselas y verán que no se van a arrepentir. Espero les haya gustado, chicas.